Aceleras todos mis latinos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte cual he sido En que me gusta todo de ti Hay un par de unas Vienen a por mi Mira están ahí Perfecto Pues puede empezar a soplar desde ya Siga Siga Puede parar Vale pues tiene la boquilla Boquilla ¿Haderpein? ¿A que no adivinas quien soy? Como no adivinas de tu teléfono retrasado Hostia Sabes más de mi de lo que creía Ni tiene mi teléfono Volveré a llamarle haciendo ver que esto no ha pasado nunca ¿A quien? Anteriormente conocido como que Juanito Dolores ¿Qué le pasa al Tyro ese? Ese nos lo vamos a llevar al monte Sí Vaya A ver A ver por qué quiere porros Pues de una Claro Que no vaya por el gimnasio pidiendo porros La próxima que aprenda Así es la vida ¿sabes chorbo? Claro que es familia Venga guapa date prisa Que te pesa el culo Por eso Tío Y me he enfadado Porque me parece un poco feo Ni que fuera yo algo para marcar terreno o algo Yo le dejé muy claro Que si en algún momento yo tenía algo con otro pavo Se lo iba a decir Que no le iba a engañar Ni le iba a traicionar Y luego encima está picado él ¿Sabes? Ahora Ande que la chupe tío Y eso es lo que ha pasado Joder macho Es que no sale de una Y se mete en otra Pues si es que A ver ¿Tú crees que yo he hecho mal? ¿Debería hacer algo aquí? Porque a mí me da mucha pereza Ir a hablar con él ahora O sea Yo creo que el culpable de esta ¡SUSCRÍBETE! 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 Y sale ahí, viejo verde ¡Ojo! ¡Venga, bro! Mentira, ¿no? Mentira, ¿no? ¡Venga, bro! Tírale, tírale, tírale Por debajo, Hortuna Por debajo, Hortuna Giramos a la derecha Y se introduce en la ratonera A la izquierda Hace un 180 Vuelve a introducirse en la ratonera Salimos por el lado izquierdo ¡Wow! Muy buen 100 ¡Eh, compañero, compañero! Se introduce en el este Del Venice antiguo Salimos Giramos a la izquierda Izquierda 100 ¡Pero vamos a ver! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Listo! El Inkel dolee, gente Os quejáis porque os apetece El Inkel dolee, ¿eh? Pues no, yo trabajo a poco La verdad, si está en comisaría A mí no me dios Eso digo yo ¡Uh, tres circuitos! ¡Corre, niño, corre! Pues no, dice que no iba a verle Solo iba a buscarle la moto Que se la había quitado Tiene que pasar hasta el depósito, ¿no? No, pues se la había llevado él En plan que se ve que la comparten Y se la haya llevado Y dicho no Si está de servicio Yo solo le voy a ir a por mi moto Él te robo la moto Y así quieres te robo un beso ¿Te lo digo eso? Sí, claro Uy, bueno, que está Le, te estaba leyendo a ti el móvil Deja de leerme el móvil La pizza Ahora voy, gente Ahora voy Deja de leerme el móvil Espabilado Ya, yo que sé Estaba viendo así Y lo ponía a hacer ¿Ya? Yo estoy en un viaje Que nunca aterriza Amigos, no perdimos ¡No! ¡Aaah! ...puertas y me encuentro A el huracán Katrina Contra el huracán Eh... ¿En Catrina? Nada, son nombres simbólicos Pero... ¡Qué hija de puta! ¡Me voy de aquí! mira lo que ha tirado en el suelo y la serie del alma será hija de puta pero escuchadme que hace el personaje quería volar así sí pero ha vuelto a entrar porque es muy bueno es muy buen poli un poli sí pero ha vuelto a entrar porque es muy pobre porque se te pierde una vez porque ha sido un mal día no pasa nada pero con quién estoy hablando con el niño de 12 años o hay otro se encargan ustedes Hayan, quiero salir de aquí. Afirma, lo ocupamos nosotros. Porque da buen trabajo. Ayude, no puedo subir. Collorro. Collorro, collorro. Fresa de lima, sandía y melón. De pistachos, gilipollas. Voy a acabar llamando a la policía. ¡Gilipollas! Tsh, 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 tsh. Bien. Me lo he cagado. Lo pones. Voy a ser dibujadora de la herida. Muy bien. Te quiero. De pistacho, acuérdate. De pistacho, sí. Viene haciendo camino a Santiago, ¿sabes? Yo no. Dale una radio, dale duro ahí. Venga, cuando revienta todo. Nadie tiene una radio. A ver, espera, a ver. Mira, esto es sanitario. Esto es sanitario. Joder. Esto es sanitario. Es que la radio la llevo incorporada, ¿sabes? Estos dos son maderos. Eh... No me jodas, negro. Uy, casi. Y estas están... Bueno. Buenas, ¿no? Sí, buenas. Eh... Escúchame. Vamos a poner una radio ahí. No liamos. ¡Letead, asolado! ¡Letead! ¡No vienes atrás! No vienes atrás. Yo lo vio ya atrás acá. No, no, no. Vale, pues ya está. Olvídate el coche. Olvídate el coche. Olvídate el coche. El coche no lo pueden vincular con nada. ¡Vamos, hostias! ¡Vamos, hostias, hijo! ¡Vamos, hostias! ¡Vamos, hostias! Y no estoy diciendo los fallos. Simplemente lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Miguelito lo hizo bien. Cogió la moto, se escondió y me mandó la ubicación cuando estaba escondido. Lo que no queremos que volvernos locos de... Nos vamos pa' paleto, nos vamos pa' donde sea. No, yo propuse una cosa pa' alejarnos de ahí, pobre. Y ya está. Que sí, que sí. Pero que... Por ejemplo, él lo hizo bien. Se escondió y ya está. Pues ya, Aron. Eh... Te voy a tomar por culo, ¿o qué, tío? Joder. Es que después del sismo... Perdón, perdón, ya me callo. Ni hace una entrevista. ¿Qué te han dejado aquí tirado? No he venido a ver a mis amigos. Eso está bien. ¿Dónde están? Sí, claro. No te imaginas. Pobrecito. Hijo de puta. Te quiero, Iti. Sí, ahora sí me quiero. Te queremos, Gideon. Un abrazo. Gideon es grande. De Horchicologis. Eso es. Bueno, venga pa' Una sola. Estáis un poco con la testosterona. Oye, Rowan, ¿y tú tienes novia o qué? Cinco. Por culo te laico. Joder, me falta caballo, eh. Un poquillo. Y bajarte los pantalones. Joder, macho, ya está. Van a tomar por culo todos. Eres Pacheco, ¿verdad? Es el nombre que tú quieras. Ah, vale. Que no, que no. Que es broma. Que es buen chico. Estaba de broma. Estaba explicándole Nina. Sí. Porque me dijeron. Tú sabes. La gente esa de color. Que me dijo que... Que coño era como almeja. Como mejillón. Entonces yo le dije que... A Sayuri. A mi mujer que le dije que quería comprar bandejitas de coños para cenar con ella. Me están explicando que... Que coño... Es como ese pero... Está más guapo. La verdad. A ver. ¡Hostias! Me cago en su puta madre, tío. No puede ser. No te creo, tío. En Occupación de francIDEats, ¡tío! Be Wiis igual que no. No te creo, tío. Es como si no se engan con ella. No te creo. Tienes ahí totally de seguro. No te creo. Estole vale mucho total. Gracias.